Buenas tardes a todas y todos, siendo las 14 horas con 37 minutos del día 20 de febrero del año 2023, se inicia la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente, María Dolores Aceves González, presente, Rigoberto González Gutiérrez, presente, Karina González Pérez, presente, Oscar Ornelas Martín, presente, Beatriz Plasencia Ramírez, presente, Arturo Pérez Martínez, presente, Irma Yolanda García Gómez, presente, José Mario Íñiguez Franco, presente, Mireya Franco Barba, presente, Gerardo Pérez Martínez, presente, Ramón González González, presente, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, Susana Jaime Mercado, presente, Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado, presente, informar que se tiene un oficio por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 15 de 16 ediles, por lo tanto, hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de corum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta de orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, en complemento al acuerdo de ayuntamiento número 553-2021-2024, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de febrero del 2023, se autorice lo siguiente. Primero, se autorice recibir por parte del Gobierno del Estado de Jalisco la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio hasta por la cantidad de 70 mil pesos con 15 centavos moneda nacional, establecido en el anexo número uno, cartera de proyectos de pavimentación del convenio para el otorgamiento de subsidios mediante el mecanismo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores aplicable para el ejercicio fiscal 2023 y con base en el presupuesto autorizado del ramo general 23, provisiones salariales y económicas. Esta de fecha, 09 de febrero del presente año, suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Política y Control Presupuestal y del Gobierno del Estado de Jalisco por conducto del Secretario de Hacienda Pública. Asimismo, se autoricen los demás puntos del presente dictamen. Y el siguiente punto es el cuarto, clausura. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Les pido levantar sus manos. Están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto número tres. Gracias. Con gusto, Presidente. Punto tres. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, en complemento al Acuerdo de Ayuntamiento 553-2021-2024, aprobado en sesión extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de febrero del año 2023, se autorice lo siguiente. Primero, se autorice recibir por parte del Gobierno del Estado de Jalisco la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio hasta por la cantidad de 70 mil pesos con 15 centavos de moneda nacional, establecido en el anexo número uno, cartera de proyectos de pavimentación del convenio para el otorgamiento de subsidios mediante el mecanismo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores aplicable para el ejercicio fiscal 2023 y con base en el presupuesto autorizado del ramo general 23, provisiones salariales y económicas. Esta de fecha 9 de febrero del presente año, suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Política y Control Presupuestal y el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto del Secretario de Hacienda Pública. Segundo, se autorice a recibir y destinar los recursos federales en calidad de subsidio que se recibirán por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco al proyecto de rehabilitación de concreto hidráulico en la calle Niños Héroes entre calle Agustín Ramírez y calle Francisco Sarabia en la cabecera municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, señalado en el anexo número 1, cartera de proyectos de pavimentación. Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el Gobierno municipal lleve a cabo las acciones de proyectos señalados. Y por último, tercero, como garantía del cumplimiento de las obligaciones que contraiga el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, derivadas de la celebración del convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23, provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación, se afecten las participaciones estatales presentes y futuras que le correspondan al municipio del impuesto sobre nóminas y se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para que en caso de incumplimiento retengan la cantidad necesaria para el reintegro de los subsidios federales transferidos en los términos establecidos de este convenio. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Como ya mencionó el Secretario, este punto es para hacer un complemento, no para dejar sin efecto el pasado punto de la sesión del 16 de febrero, no se deja sin efecto, nada más se complementa. ¿Por qué? Porque la fecha que se tenía para entregar esta información fue el día 17 de febrero, porque lo que sí tiene que tener es la fecha de la sesión del 16 de febrero y complementar la información adicional que nos están pidiendo. Me gustaría hacer el uso de la voz al encargado de la Sienda del Tesorio Municipal, por si hubiera alguna duda y nos pueda ampliar un poco más la información. El licenciado Donacio Ramírez, ¿están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Tacho, de este lado hay lugar junto al regidor Gerardo, si nos hace el favor. Sí, buenas tardes. Gracias, presidente. Bueno, el punto se deriva de que en el acuerdo de ayuntamiento que se autorizó el día 16 de febrero, de acuerdo a lo que nos dice la Secretaría de Hacienda Pública, pues le falta información. El día viernes nos remitieron un modelo de acuerdo de ayuntamiento para complementar el acuerdo de ayuntamiento que se aprobó el día 16. Se había visto la posibilidad de dejar sin efectos el acuerdo anterior, pero por cuestión de fechas nos sugirieron que no, que únicamente metiéramos un complemento al acuerdo, integrando los puntos que complementarían el acuerdo de ayuntamiento, como es el caso de la cantidad de recursos que se pretende recibir, la obra que se va a ejecutar, así como la afectación de las participaciones estatales en caso de que haya un incumplimiento al convenio celebrado. Prácticamente son los tres aspectos que se están integrando como complemento al acuerdo de mención. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. Regidores, ¿existe alguna duda o pregunta? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Tacho. El acuerdo queda de la siguiente manera. En complemento al acuerdo de ayuntamiento, asterisco 553-2021-2024, se autorizó a recibir por parte del gobierno del estado de Jalisco la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio hasta por la cantidad de 70 mil pesos con 15 centavos en relación al convenio para otorgamiento de subsidios mediante el mecanismo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores aplicable para el ejercicio fiscal 2023, tal y como se establece en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número cuatro. Con gusto, presidente, punto cuatro, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Siendo las 14 horas con 45 minutos del día 20 de febrero del año 2023, y recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho cuerpo edilicio, que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 2 de marzo del año 2023, a las 17 horas, en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.